Música 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 Y ahora ha sido Chile Música Y seguimos bailando, seguimos gozando Mi gente hermosa, ya está cansada Claro que no, viene nosotros A ver, siguiendo a bailar, siguiendo a gozar Algo del estilo del sueño de Oaxaca Y dice por este lado Marcamos y dice Así Música Música ¡Policiano, policiano! ¡Vente y mando! ¡Nacero, goce, goce, goce! ¡Zapatierito, zapaterito, zapaterito! ¡Vente y mando, zapatero! ¡Y es que escuchen de toda la joven con el arco! ¡Nacero, goce, 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 goce! ¡Nacero, goce, 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 goce! ¡Policiano, goce, 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 goce!